Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Loliando. Qué felicidad de nuevo estar en casa, qué felicidad saber que ustedes están ahí viéndonos. De verdad, de verdad, los extrañamos jueves, viernes, sábado y domingo. Muchísima, muchísima falta nos hicieron. Espero que así como a nosotros nos haya ido supremamente bien, a ustedes también en casa que se hayan cuidado bastante, que hayan también cuidado a los suyos. Y bueno, qué felicidad de nuevo estar aquí con ustedes Loliando. Y hoy tengo una invitada, hoy tengo una invitada a Loliar, que hoy yo creo que vamos a hacer como un trueque. Ella viene a Loliar conmigo y ella después me invita a Misión Posible. Muy bien, me gusta. Mis Andri, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Saludo para toda la gente que nos ve a esta hora de la tarde. Me gusta mucho estar por primera vez en Loliando Televisión, porque me recuerda ese espacio que tenía en radio hace un tiempito. Que yo estuve. Claro. Yo estuve en Loliando también en radio. Loliando, ese nombre tan pegajoso, como que nos invita a pasar la tarde en compañía de todas esas personas que nos ven. Así que gracias, un saludito para nuestra compañera Beatriz Arango, que hoy no estaba por motivos personales, pero bueno, un besito que seguramente está en sintonía. Y pues esta tarde estaremos María Victoria y yo acompañándonos. Entonces, Mis Andri, ¿te vas a dar cuenta cómo es que Loliamos? Entonces, Loliamos súper rico, nos sentamos, vamos hablando con nuestros invitados. Hoy también, por todas las medidas que adoptó la ciudad y el departamento, vamos a tener unos cambios por unos días en Loliando, y es que nuestros invitados los vamos a tener de manera virtual. Entonces, nos cambió de nuevo. Así es. Pavo, pavo, porque realmente yo pienso que en algún momento nos relajamos, ¿cierto que sí, Sandris? Sí, eso parece, pero bueno, la invitación es a seguirnos cuidando. Nos vamos a apoyar mucho de la tecnología, esperamos que nos acompañe esta tarde y tengamos esa conexión con nuestros invitados, que a propósito hoy son bien interesantes. Sandris, tú no te imaginas, imagínate que cuando nosotros nos fuimos ya la semana pasada, pues que no sabíamos que todo esto iba a pasar, la ilusión que yo tenía con todos nuestros invitados, pero había una que me encanta, que es Sofía, porque imagínate que Sofía hace algo supremamente lindo en accesorios, y a mí me encantan los accesorios, entonces yo decía, ¡ay, qué delicia! Voy a poder tenerla, voy a poder ver tantas cosas lindas que hace, y mira, no la pudimos tener, pero entonces, Sofía, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, y ahora vamos entonces a mirar a ver si logramos verte. Estás un poquitico pixelada, Sofía. Ay, sí, es que imagínate que mi taller está en una jungla, y el internet hoy está medio flojo. Ay, bueno. Está en jungla. Vamos a tener que aprender a fluir con eso. No, no, claro, dije que sí, pero en jungla, y estaba súper feliz, súper lista para ir a conocerla, ir al canal, pero bueno, pues... Otra vez era. Nos acomodamos a esto. Bueno, pues ella es nuestra primera invitada, Sofía Jaramillo. Sofía es la directora y fundadora de Creativa Boca Negra. Ella lo estaba diciendo, María Victoria, hace un momento, vamos a hablar de joyería, sobre todo de una técnica que ella utiliza, que es el miyuki. 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 Pero, Sofía, el miyuki es que, bueno, cuando estamos acá loleando, como vea, es la experta en moda y es la sofisticada, yo llego y salgo con mis palabras. Sofía, el miyuki es lo que uno llamaría, y las abuelas llamarían que es mostacilla, parecidito, esas piedritas que son como de mostacilla pequeña. No. Imagínate que el miyuki es un material, que es un vidrio japonés, digamos, no es la técnica, es la, digamos, bocagura. Lo puso casi que de moda, porque es un material muy extraño, que está cortado uno igualito al otro. Entonces, es lo que me permite jugar, pues, como con las figuras y los diseños. La técnica. Pero, Sofía, pero la piedrita es similar, ¿cierto? Es como lo que uno llamaba, pues, sí, para que nos puedan entender más o menos cómo es. Sí, es una mostacilla, pero es un poquito más cuadrada. Listo. Digamos que lo podemos estar apreciando en tus aretas. Sí, y la mostacilla es en plástico, generalmente. Listo, completamente claro. Vamos a mostrar unas imágenes para que nuestros televidentes sepan de qué hermosuras estamos hablando. Bueno. Yo quiero hablar. Bueno, Sofía, ¿con quién estás acompañada? Que estás ahí saludando a alguien. No, es que yo no las puedo ver a ustedes y quisiera verlas, pero no sé si es posible. Sofía, primero te vamos a agradecer porque primero queremos agradecerte por aceptar el reto de la virtualidad. Sabemos que no es fácil. También queremos decirles a nuestros televidentes que les agradecemos también la comprensión, porque a veces esa señal cuesta en llegar, entonces se hace más lenta y pues tú nos puedes responder unos segundos más tarde. Así que primero pues agradecer a Sofía y pues hoy queremos hacer este programa de Loleando, no queremos prescindir de hacer este programa porque pues estamos en una situación compleja en la que tenemos que cuidarnos y por eso hemos decidido tener a nuestros invitados a través de videollamada. Entonces, vamos a seguir avanzando con Sofía en este tema de la joyería. Por ejemplo, tú, María Victoria, tú eres así también amante. Lo que tú decías ahorita, Beatriz es nuestra asesora de moda y a ella pues le gustan todo ese tipo de accesorios, ella vive muy pendiente de todos esos detalles, tú particularmente, en tu vida diaria. Yo muero por todo y tú no te imaginas, yo ya había visto y yo me imaginaba los anillos, yo me imaginaba las aretas, yo decía, qué nota que la voy a conocer porque eso me parece una nota y me encanta porque además es un arte, porque imagínate, creería yo, creería yo que lo que ella habla, esas piecitas deben de tener un huequito para poderlas tejer, o sea, que es tejidito, o sea, eso es un... Un trabajo. Pero un arte hermoso lo que ella verdaderamente hace. Sofía, ¿nos estás escuchando? Sí, claro, estoy escuchándolas, claro, qué divinas. Bueno, y cuéntanos, si es realmente así como yo me lo imagino, piecita por piecita pasadita como porro para poderlo tejer. Exactamente así, o sea, pasamos la aguja con el hilo una por una y para que se una a la otra, hay que volver y hay que pasar el hilo. Entonces, sí, es un trabajo que es muy... Artesanal. ...dispendioso en términos de tiempo. Podríamos decir que es un trabajo artesanal, Sofía, porque me echo a mano con mucho cuidado. Absolutamente, o sea, como que dentro de lo que estamos haciendo en los procesos, tenemos siempre en cuenta que es un ser humano con sus dos manos y no hay un tiempo como que se pueda adelantar el proceso, no, es la persona sentada, pasando la aguja con cada uno de los colores que tiene que ir para que le pueda poner con el diseño. ¡Qué nota! Bueno, y entonces lo que haces tú es que haces como un prediseño, me imagino que en dibujito, y ya después lo pasas a la persona que lo hace para que pueda hacer tal cual y pueda plasmar lo que tú te estás como soñando, imaginando. Pues la verdad a mí me fascina tejer y siempre he tejido y me la paso también aquí tejiendo. A veces hacemos un dibujo, a veces lo explicamos y tratamos de verbalizar la idea y somos un equipo conectado y, por ejemplo, trabajo muy de la mano con mi mamá y mi mamá siempre ha sido una mujer de creatividad con sus manos, entonces con ella tengo una comunicación divina porque yo le explico más o menos lo que me estoy ingeniando o lo que me sueño y ella muchas veces es la que lo traduce en la pieza, entonces a veces dibujamos, a veces lo que te digo pues como que lo hacemos así hablado o yo me siento y hago lo que me estoy soñando, otras veces lo hacemos en el computador. ¡Qué bien! ¡Qué bueno trabajar con la mamá! Yo creo que eso es uno de los grandes placeres y sueños poder compartir ese tipo de afinidades con la mamá. Estamos viendo en pantalla unas imágenes que tienen que ver con la Semana de la Moda en Nueva York, donde tú participaste, Sofía, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, no, imagínense, las historias de esa experiencia son casi que infinitas todavía en mi memoria porque es algo que yo jamás pensé que me fuera a pasar, la verdad, como que les digo y se me paran los pelos porque yo cuando llegué allá no sabía yo a qué iba a llegar, era mi primer semana de la moda con boca negra y yo iba a ir allá a arreglar dos looks. Dos looks es como organizar cómo va a salir la modelo exactamente, con qué accesorios, con qué elementos, con qué zapatos, con qué ropa, ¿cierto? Pues como para que todos entendamos. Yo misma, digamos, lo entendía hasta que llegué allá y lo empecé a armar. Entonces, me dijeron que fuera, que iba a tener dos looks y a colaborar con los otros diseñadores invitados para la pasarela en la que Boca Negra estaba invitada. Entonces, cuando yo tomé la decisión de ir con el equipo, inclusive, como que dijimos dos semanas antes, ¿será que tú vas, será que tú no vas? Yo decía, ¿para qué voy a ir? Si de pronto son las modelos con el pelo aquí, puesto encima de las arestas, y yo me voy a ir a hacer fuerzas, no sé qué es lo que va a pasar. Y estamos en una pandemia, y entonces yo decía como que... Claro. Que eso era lo que va a pasar. Y yo llegué allá y el día del feeling fue súper mágico para mí, como que me di cuenta yo para que estoy aquí como en el mundo, que no sé hacer la mamá de mi hijo y entendí que lo que me gusta es esto. Crear. Qué bonito. Y entonces allá, sí, fue muy bonito porque colaboré con muchos diseñadores muy talentosos de Estados Unidos y del mundo en general que no conocía. Y cuando se me acercaban a decirme como que quiero tus joyas en mi pasarela, en este look, en el otro, se hicieron baby looks y yo tenía que aguantarlas antes de llorar como cada 10 minutos porque para mí fue todo como muy hermoso. Sofi, yo tengo dos preguntas por hacerte. Una, muy imprudente, que jamás deberíamos hacer las mujeres, pero es que yo te veo tan chiquita. Sofi, ¿tú tienes cuántos años? Ah, bueno, listo, ¿no? Ya con la respuesta ya sé que no está tan chiquita. Bueno, ya. Yo te digo que no, yo tengo 31 años. Bueno, pero sí está muy chiquita para todo ese montón de logros. Y lo otro, tú tienes una historia muy linda acerca del nombre de tu empresa y en ese nombre tiene que ver tu hijo. ¿Nos cuentas esa historia tan hermosa? Claro, me encanta. Me encanta esa historia porque además cada que la cuento aquí todo va a tener la charla en el ojo. Es que es muy linda porque imagínense que yo tenía un hijito de cuatro años hace seis años que empecé con boca negra y entonces estaba fascinada porque yo le leyé ya. Justo en la mejor parte. Ay, no. Sofi, se te está llenando la señal. Y yo ya estaba tan bien. Yo para llorar acá me viera, Sandra. Yo aquí lo tengo, mejor dicho, así, súper fijo. Bueno, esperemos a ver si de pronto se logra conectar otra vez y nos pueda contar esa historia tan hermosa. Sí, tú sabes algo. ¿Tienes algún adelanto de la historia, María Victoria? No, no me sé nada. ¿Nada? Sí que lo sabes. No me sé nada. Bueno, pero seguramente Sofía lo podrá transmitir con más sentimiento esa historia de su hijo. Nos estaba adelantando que tenía cuatro añitos que había iniciado hacía seis años con la empresa. Entonces, vamos a ver si establecemos nuevamente conexión con Sofía. Sofía. Sandra, es tan bonito las historias que hay detrás de cada marca. Pues, y bueno, qué decirte yo a ti que tú estás en un proyecto hermoso acá con nuestro canal. Así es. Pero es que uno se emociona. Yo las escucho a ellas con todas las historias bonitas, tan tenaces, porque es que yo siento pues, obviamente, hoy ella hoy se ríe en la historia, pero siento de que cuántos portazos habrá recibido, cuántos no, y aquí va, y aquí va sonriendo y es un país tan bonito. Me das pie para reforzar lo que dices, María Victoria, porque siempre hay una historia detrás, siempre. Entonces, qué bueno que partiendo de esas situaciones a veces complejas y difíciles también sepamos que existen cosas positivas. Yo lo vivo todos los días en Misión Posible con los emprendedores que vienen a nuestro canal y nos cuentan con esa ilusión lo que están haciendo y que parten muchas veces de historias complejas. He perdido mi puesto de trabajo, he estado en situaciones en las que me he quedado sin trabajo o incluso mi empresa está tan resentida que, mejor dicho, pero no, salen adelante y como que nos invitan a pensar que todo es posible. Así que, para adelante, la comunicación con Sofía no se ha podido restablecer, nos quedamos en un punto ahí muy particular de esa historia de vida, vamos a ver si logramos establecer nuevamente conexión y si no, pues ojalá tener a Sofía un día aquí para que nos cuente bien qué pasó con su hijo. Mejor, yo pienso que hasta mejor porque entonces eso la va a obligar a que nos cuente. Bueno, la historia es algo relacionado con su hijo que a su hijo en ese momento le gustaban mucho lo del tema de los piratas, entonces como que hubo conexión y por eso fue, pero ella lo cuenta muy lindo, pues entonces esperemos que algún día nos lo pueda contar acá. Vámonos entonces Sandra a cortes, a cortes institucionales y ya volvemos a lo liando. Estás viendo Lo Liando. Y seguimos Lo Liando en Telemedellín pasando la tarde bien sabroso, aquí María Victoria y yo, me encanta, además que vamos a entrar con un tema que yo creo que nos interesa a todos porque es el tema de redes sociales, hay quienes de pronto dicen, ay qué pereza de redes sociales, hay otros que dicen, no, todos los días están ahí metidos, ¿cómo manejarlas bien? Pues esa es la propuesta y para eso vamos a saludar a Daniela Ruiz, Daniela es una empresaria que está muy conectada con este tema, así que le damos la bienvenida a Lo Liando. Daniela, ¿cómo estás? Hola, para todas las del equipo de Lo Liando, feliz y muy contenta de poderlas acompañar hoy aquí en Telemedellín en su programa. Están lindas, uno las ve y uno dice, ay yo las quería abrazar, ¿cómo estás Daniela? ¿cómo te ha ido? Qué bueno que estés con nosotros en Lo Liando, espero que te estén viendo muchas, muchas personas, les hayas contado que ibas a estar en Lo Liando. Pues sí, la verdad, también estoy muy contenta, también me quedé con ganas de conocerlas en persona, pero bueno, lo más importante ahorita es cuidarnos y concientizarnos y sí, en realidad, desde que ayer les comenté pues a todos mis seguidores que la mayoría son emprendedores, les pedí que por favor nos acompañaran el día de hoy, así que para las que me estén viendo, de una vez les mando un abrazo, un beso gigante y pues muchas gracias por estar aquí apoyándonos. Me encanta, ahora hablábamos de emprendimiento y mira, aparece Daniela, qué bueno que estés con nosotros esta tarde, Daniela, vamos entonces a entrar en materia porque hoy la idea contigo es hablar de las redes sociales, cómo movernos en redes sociales, cuál es el momento más oportuno para hacer publicaciones, no sé, que seas tú que nos hagas una introducción al tema que tenemos esta tarde contigo. Bueno, claro que sí, primero que todo pues quisiera como presentarme para que los televidentes conozcan un poco de la trayectoria y por qué vamos a hablar hoy de redes sociales. Mi nombre es Daniela Ruiz, soy empresaria colombiana, tengo 28 años y gracias a las redes sociales he logrado construir varios negocios exitosos y por eso decidí hace ya más de un año crear un canal exclusivo para emprendimiento para enseñarles a todas las personas a cómo manejar sus negocios por redes sociales y cómo empezar a monetizar a través de ellos. Y como tú lo decías, ahorita para el emprendimiento es súper importante que todas las personas cuenten con una página, con una red social porque todos, 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 por más que no queramos vamos a estar siempre conectados a esto. Entonces, si no estamos aquí pues nuestro negocio no va a ser encontrado y por eso vengo hoy a enseñarles varios trucos y varias de las cosas que a mí me han funcionado para que los empresarios y emprendedores que me están viendo en este momento lo puedan poner en práctica y comiencen a hacer crecer sus negocios también. Dani, pero mira, tenemos una gran dificultad y es una realidad y es la siguiente, hay muchos emprendedores que venían trabajando de una manera, ¿cierto? Con almacenes físicos, venían trabajando con el volante, con, ¿qué más decían? Volante y las vallitas, o sea, había una forma de trabajar y eso sentía que le funcionaba. Exacto, y eso sentía que le funcionaban. De un momento a otro estamos encontrando que todo, como lo dices, sube, está acá, pero a ellos les cuesta verdaderamente, les cuesta poder entender que hay una forma para manejarlo, que hay unas horas, entonces yo quiero, porque a mí me gusta acá a lo coquito, entonces yo quiero que a esas personas que realmente siempre están con esas ideas ancladas del pasado y que les cuesta entender que acá están las nuevas posibilidades, nos cuentes y les digas por qué es importante arrancar, así sea de cero, no importa, con poquitos seguidores, pero arrancar a través de la TV. No importan los seguidores, lo importante es que comencemos y el primer consejo que yo les doy es que dejemos el miedo, porque todo está cambiando y nosotros también tenemos que cambiar, entonces si tú eres de las personas que tenías un negocio tradicional que solamente tenía su publicidad, las vallas, los volantes, como lo decíamos, pero llegó la pandemia, no se encerró, no pudimos volver a abrir local y nos quedamos como en stand-by, es la mejor oportunidad que tienes ahorita para que cojas tu celular y crees una cuenta, por ejemplo, de Instagram o de Facebook que es completamente gratuita y comiences aquí a publicar tus productos, tus servicios, te des a conocer, al principio no les voy a decir que eso va a crecer pues una cosa impresionante de seguidores porque para que eso sea así hay que hacer un trabajo pero lo importante es empezar y lo que sí les digo y lo que sí les aseguro es que haciendo las cosas con una estrategia sí se pueden obtener resultados y sí se pueden obtener ventas, se los digo yo que llevo seis años vendiendo por Instagram y con mi esposo somos completamente independientes gracias a las ventas que tenemos por Instagram. además yo escucho ese acentico como rarito Dani, ¿tú de dónde nos estás hablando en este instante? Bueno, yo en este momento estoy radicada en Ibagué pero yo he tenido negocio y tuvimos negocio en Unicentro en Medellín Instashop Tienda es una de las marcas que creamos llegamos a tener tres puntos de venta a nivel nacional una de esas en Unicentro pero lamentablemente por la pandemia nosotros también nos tocó solar el punto de Unicentro pero bueno esperamos próximamente volver a estar para allá en Medellín. Perfecto, yo quiero hacer una invitación María y Daniela y es a que nuestros televidentes nos llamen porque seguramente tienen alguna pregunta alguna inquietud el 268 60 30 está abierta la línea telefónica por si tienen alguna inquietud para Daniela porque lo decías hace un momento ¿puedes saber que una persona haya llegado a la pandemia tenía un negocio en las condiciones en que fuera un local físico se vio obligado a cerrarlo como fue la situación de Daniela y le tocó reinventarse que es una palabra que está muy de moda ¿sí o no? Puede ser que hoy estemos sembrando también inquietud en la gente y digan yo también quiero emprender yo también quiero utilizar las redes sociales y hacerlas rentables yo te quería preguntar en esa línea Daniela porque también escuchamos por ahí que se puede ganar dinero a través de internet incluso estando en cualquier lugar del mundo que tú puedes monetizar tu cuenta y todo ese tipo de cosas y a veces eso se vuelve como algo muy lejano como que la gente no se lo cree mucho eso sí es así cuéntanos un poquito completamente cierto pues nada está en el cielo todo hay que trabajarlo pero sí se puede lograr como les dije por ejemplo si una persona va a abrir una cuenta para vender sus productos obviamente tiene que esforzarse por tomar buenas fotos crear contenido de valor para subir a la cuenta y va a comenzar a vender en mi caso yo monetizo en dos formas una son las ventas que hago a través de mis tiendas virtuales y la otra manera de monetizar es que cree mi marca personal ya hace año y medio que es la donde les estoy comentando les enseño muchos trucos todas las herramientas que a mí me funcionan para manejar mis redes sociales y también doy asesorías personalizadas para emprendedores es decir si hay algún emprendedor que necesite aprender a crear una cuenta desde cero o no sabe en qué horario publicar sus fotos o no sabe qué contenido publicar no tiene como muchas ideas necesita orientarse yo lo puedo ayudar y por esas asesorías pues yo también monetizo mis redes pero como llegué yo a eso creando una confianza y una conexión con mis seguidores y ahora como creen en mí entonces obviamente están dispuestos a tomar ese servicio pero eso lo podemos hacer todos porque yo también comencé sin dinero sin palanca y sin nada y comenzamos de cero y gracias a Dios pues hemos podido ver el fruto de eso a través de los años bueno entonces un primer paso abrir una red social Facebook o Instagram son gratis lo pueden abrir segundo tenemos que empezar a generar confianza y credibilidad pero para eso también hay unas horas específicas en que hay más flujo ¿cierto? ¿cuáles son esas horas de año? exactamente listo las horas que yo siempre recomiendo para publicar son las horas donde las personas más están conectadas al celular que sería entre las 12 y la 1 de la tarde y entre las 6 de la tarde y 9 de la noche son horas que funcionan muy bien porque son horas donde la gente puede estar más conectada al celular pero antes de que pronto nos saltemos nos faltó algo súper importante por mencionar y es que debemos elegir muy bien qué es lo que vamos a hacer en esa página si vamos a vender productos o servicios para así mismo definir cuál va a ser nuestro cliente ideal y poderle llegar de la mejor manera a esa identidad es uno de los pasos que nos faltó mencionar bueno perfecto y eso también está relacionado entonces con las horas pregunto Daniela porque claro nuestro público objetivo es un público más joven claro que sí porque por ejemplo si tu público son mamás obviamente si publicas ejemplo en horas de la mañana muy posiblemente ellas lo van a ver pero si tu público por ejemplo son mujeres trabajadoras también puede ser en horas de la noche que es donde más tiempo tenemos de pronto desconectarnos el resto y pegarnos un poquito más al sereno y hay días cierto que hay días más chéveres porque mira que yo he visto cuando hacen lanzamiento de canciones o cosas es porque son unos días específicos yo había escuchado que era el miércoles estoy equivocada miércoles había escuchado miércoles y domingos funciona súper bien domingos también por el tema de que la gente está en su casa va a comenzar nueva su mamá y tiene el dientito como de estar ahí desocupadito para conectarse listo y miércoles ¿por qué? el miércoles es un día como que estamos a mitad de semana digamos que no estamos ni tan empezando ni tan al fin de semana y estamos todavía pues muy pendientes de todo lo que pase yo casi no recomiendo que sea entre viernes y sábado porque hay mucha gente que de pronto sale de rumba o sale de fiesta y no está tan pendiente de las redes en ese momento muchas personas en Instagram hablan mucho del crecimiento orgánico y mucha gente se queda sin saber qué es un crecimiento orgánico nos puedes contar qué es bueno claro que sí existe crecimiento orgánico que es la forma en la que van llegando a nosotros seguidores sin necesidad de pagar y el crecimiento por pago por publicidad que es la forma donde nosotros le pagamos publicidad a Instagram o a Facebook para que muestre nuestro emprendimiento nuestros perfiles a otras personas y comiencen a seguirnos cómo podemos hacer para crecer orgánicamente hay varias estrategias por ejemplo una de ellas es crear contenido de valor un ejemplo muy claro puede ser el siguiente si yo tengo una tienda de maquillaje y si yo solamente publico fotos y fotos de lo que vendo pues mucha gente le va a dar pereza porque solo lo estoy vendiendo pero si yo en vez de eso empiezo a hacer tutoriales de cómo me aplico la pestañina de cuáles son los productos que más sirven para el cuidado de la piel y estoy dando una información de valor completamente gratis la gente va a tomar ese contenido como que le gusta y va a querer seguirnos para seguirnos viendo y así vamos a poder crecer orgánicamente con esas personas que van llegando gracias al contenido de valor que portamos puede ser entonces que eso se conecta con el tema de humanizar la marca sí también humanizamos la marca también por ejemplo si nosotros empezamos a aparecer en historias hablarle a nuestros seguidores yo sé que hay muchas personas que tal vez les cuesta porque a mí también me pasó un principio me daba mucha pena y me sentía muy segura aceptarme aquí y hablarle frente a la cámara pero comencé a notar que en el momento que empecé a saludarlos empecé a aparecer más las visualizaciones en historias y la conexión con la gente fue mucho más alta entonces la gente porque la gente empieza a sentir como si te conociera como si fueran allegados tuyos entonces eso hace que humanicemos la marca con el otro que está detrás de la pantalla Dani es volverse cercano sí Dani los hashtags sí sirven sí son tan reales y sí sí sirven claro que sí bueno entonces espérate funcionan súper bien bueno y lo les voy a contar entonces de los hashtags pero espera ah bueno ya dale señora no dale termina con el hashtag y enseguida tengo otra preguntita perfecto los hashtags yo siempre recomiendo que utilicemos mínimo 10 ¿qué pasa? hay hashtags que son muy grandes y muy generales por ejemplo si yo escribo la palabra numeral maquillaje yo sé que le puede llegar a personas de Estados Unidos de Argentina de España de Colombia y si yo no tengo envíos internacionales pues ese hashtag no me va a ser muy mucho pero si yo por ejemplo pongo maquillaje Colombia o maquillaje Medellín voy a estar más enfocada me voy a meter más al nicho de las personas que buscan ese tipo de palabras o sea los hashtags Instagram ¿qué hace? va categorizando las personas que van buscando ese tipo de nombre en el hashtag y ahí va a poner nuestras puntas ya sabe María Victoria 10 bueno mínimo 10 bueno y otra cosa que se van a morir de la risa Sandra estás a morir de la risa tú hablas y la mayoría de las personas que saben muchísimo de este tema hablan de que uno debe ser muy cortico cuando va a escribir acerca pues como de algo pero yo soy tan lola que yo a veces cuando yo veo que escriben largos yo me pongo a leer o sea yo realmente y pues yo veo que la gente inspira y veo que hay información o sea la gente dice que eso aburre pero yo veo unos mensajes tan bonitos largos entonces dice uno ¿es de verdad que no se puede poner esos mensajes tan largos Dani? pues mira que no es verdad digamos que más que sea cortico o largo lo importante es el mensaje que hay de todo porque si nosotros hacemos un mensaje con estructura es decir por ejemplo hablamos de una de manera principal cuál es el tema de la idea y luego la vamos desarrollando bien porque vamos a hacer que la gente siga mejor por ejemplo a mí me gusta mucho comenzar mis textos con preguntas diciendo por ejemplo ¿ya conocías este truco? uno por dentro se responde sí o no entonces uno sigue leyendo y al final siempre también me gusta poner algo que se llama llamado a la acción que es súper importante y es invitar a la gente a hacer algo con tu post es decir si te gustó comenta o etiqueta a ese amigo que necesita esta información o comparte o guarda para ver más adelante pero siempre escribiéndoles qué es lo que deben de hacer porque uno como usuario está leyendo y uno se vuelve como una maquinita uno va haciendo ahí como todo lo que le dicen entonces si yo leo ahí que comenta si te gustó yo pongo cualquier comentario y eso va a ayudar pues obviamente a que esa publicación la vean más personas entre más comenten y más compartan entonces siempre me gusta poner una pregunta o abrir el tema con algo súper importante desarrollarlo y al final poner un llamado a la acción yo creo que depende mucho desde eso que el texto te atrape que te invite a seguirlo leyendo Dani para ti es muy importante la biografía en Instagram ¿por qué? porque muchas veces la gente piensa es que no quiero poner mucha información ahí quiero ser muy preciso en la información que dejo en esa biografía ¿por qué para ti es tan importante y qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de poner la biografía en las redes sociales? la biografía es súper importante porque es lo primero que las personas llegan cuando son nuevos en nuestros perfiles entonces en las palabras que salen en negrita que cuando tú vas a editar tu biografía aparece como nombre no debemos volver a colocar nuestro nombre del usuario que es el que dice por ejemplo arroba Dani Emprende ese espacio lo podemos más bien aprovechar para poner una palabra clave por ejemplo el mío es arroba Dani Emprende y en mi espacio en negrita soy Dani marketing y contenido porque si las personas en Instagram escriben marketing y contenido muy posiblemente yo les vaya a aparecer entonces esa es una manera de crecer y ser encontrado orgánicamente segundo poner quiénes somos qué es lo que hacemos o qué es lo que ofrecemos en dónde estamos ubicados y súper importante poner el link del whatsapp con el número de contacto para que la gente solamente al tocar el link ya se pueda comunicar con nosotros porque muchas veces he visto muchas biografías que se desperdician por completo porque no tienen nada de información y la gente se cansa de buscar y queda perdida salen y se van y pues realmente no pudieron hacer nada con nosotros Dani a ti por qué te cupo tanto a mí no me cupo yo tengo apenas como no eso es trampa es cuestión de organizarla si quieres me escribes por 10 y yo te ayudo a organizar la tuya ay bueno para que me quede bonita bueno yo digo Dani pero ahí también viene algo bien importante y es el tema de la seguridad de pronto a las personas les cuesta dejar su número de teléfono poner la dirección obviamente cuando estamos comercializando algo queremos vender un producto pues si necesitamos que nos llamen y nos pidan lo que estamos haciendo pero cuando tienes redes sociales no sé no con el fin de pronto de comercializar y este tipo de cosas ¿qué pasa ahí con el tema de la seguridad o cómo hacerlo? bueno pues si tú eres una persona que tiene un perfil normal y no vas a vender no vas a comercializar nada pues obviamente yo no te recomiendo que vayas a poner un número ahí porque para qué las personas se van a tener que contactar contigo en cambio las personas que sí emprendemos y que sí necesitamos vender sea un producto o un servicio es súper clave que tengamos el teléfono de contacto ahí y mucho mejor si es el link de WhatsApp porque ahora la gente hay que ponérselo todo de la manera más fácil posible ya no es lo mismo ir, agregar un número y guardarlo que simplemente tocar un link y se me abrió la mensajita de WhatsApp y ya hay post y una vez a preguntar qué es lo que quiere ay tan rico cierto cuando uno escucha el que sabe definitivamente todo se ve tan fácil y tan bueno aprende y tan bueno y sabes que me parece muy chévere porque yo sé que a nosotros no solamente nos ven mujeres y hombres y emprendedores sino que ahora también tenemos un público de adolescentes entonces súper rico todos estos tips que acaba de decir Daniela porque eso va a ayudar a que los jóvenes también empiecen a organizar y también entiendan que es otra oportunidad Dani yo no voy a hablar de la red pero en estos días he visto muchísimos lo que llamamos influenciadores hablando de una red que tanto ver videos unos videos la gente gana plata ¿eso es cierto? ¿sí o no? si es cierto pero yo sé que red me habla sé que la podemos mencionar pero básicamente se trata de que las personas invitan a las otras personas a que descarguen esa aplicación con un código que les dan y ellos pagan y ellos pagan como por cada descarga pero entonces la gente ¿qué pasa? suena muy fácil pero realmente para que uno pueda tener digamos un dinero importante hay que completar hartísimas descargas ¿y cómo se completa eso? pues obviamente a la gente que más en este caso seguidores o influencia tenga sobre las personas entonces más allá de pensar en lo que nos vamos a ganar de primera sería como crear mucho contenido de valor para poder llegar a muchas personas y seamos creíbles para ellas y ahí sí se atrevan incluso a descargar esa aplicación con nuestro código o por nuestra recomendación yo creo que hemos aprendido bastante esta tarde María Victoria Dani qué felicidad tenerte acá en Loliando cuando vengas a Medellín nos hacen la ceñita para poderte tener acá así pero presencial Daniela gracias y ya lo que sí no es sino que ustedes me avisen que pase todo esto y se normalice y allá estaré acompañándolas yo también encantada por esta invitación muy agradecida con todos ustedes y con todas las personas que nos están viendo en este momento aprovecho para mandarle un besito inmenso a mi abuelita que me está viendo ahorita allá en Medellín y gracias a todos ustedes gracias a ti Daniela Ruiz una joven empresaria nos decía tiene 28 años muy joven parece menos ¿cierto? sí lindas súper jovencita y además pues con el futuro ahí muy abierto y con el tema de redes sociales aprendemos esa es la intención de los espacios que hacemos en Telemedellín bueno le damos las gracias a Daniela y yo no sé este video que vamos a ver a continuación María Victoria gracias a Daniela le dimos las gracias claro que sí es para las personas crespas me encanta que además están de moda están muy de moda que ya las vemos o sea antes había como mitos ahora no ahora las vemos hermosas las paramos en la calle vemos esos ánfros divinos y vamos a ver algo súper chévere para las crespas existen varias técnicas de definición y eso lo definimos depende de tu textura de cabello vamos a hacer la técnica de definición llamada fitagen es una técnica de definición que nos ayuda a que el cabello quede un poquito más voluminoso tomamos la crema para peinar y vamos aplicando con los deditos bien en toda esta parte entonces es coger mechones delgados peinarlos bien meter los deditos apretar jalar sacudir y hacer scrunch ahí se va formando la onda ahora vamos a utilizar una técnica de definición llamada rizo a rizo rizo a rizo es hacer crespito por crespito en el caso de Gerald que es textura 3B son muy telcadillas ahora terminamos nuestra definición y tenemos dos opciones podemos dejar secar el cabello al aire libre o utilizar el difusor estás viendo lo liando muy bien seguimos lo liando y yo creo que el tema que vamos a tratar a continuación a la gente por si como que le llama la atención y por eso va la invitación para que nos llamen al 268-6030 porque igual cuando escuchen quién es nuestra siguiente invitada dirán pues yo quiero participar en lo liando y se trata de Pamela Galvez Pamela es canalizadora de ángeles y con ella pues vamos a conocer un poquito acerca de esto así que la saludamos Pamela ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? feliz tarde bienvenida hola Pamela ¿cómo estás? ahí estás con tu angelito al lado izquierdo sí tengo dos uno acá arriba y otro acá al lado ahí te estamos viendo qué bonito y seguramente pues está ya otro montón que no vemos específicamente pero que sí se sienten donde tú pudieras vernos a nosotras en este momento dirías pero Dios mío ¿qué es ese montón de ángeles los que tienen María y Sandra en este momento? ¿soy segura? qué dicha estoy segura eso se siente eso se siente ¿se siente o no se siente Pamela? total eso es energía entonces yo creo que cuando ellos están hay algo que cambia definitivamente hay algo que se siente diferente cuando la presencia de ellos está ahí entonces es como es como si entraras en un estado de vibración diferente que no es el tuyo eso además es muy claro por ejemplo para quienes canalizamos y es que el estado en el que tú entras tú reconoces que hay una parte que no eres tú que no es como normalmente tú ver y eso es muy pues muy mágico y muy bonito bueno pero para los nuestros televidentes si de pronto dicen ay a mí nunca me ha pasado eso yo también voy a decir algo y tú me vas a decir María o a aprobar o a desaprobar yo también creo y estoy convencida de que las personas son ángeles hay muchas situaciones por ejemplo yo hoy me varé por llanta estaba con mi hija y estábamos asustadas y me dice mi hija mami que te ayudo y yo le dije hijita reza que en dos minutos nos llegue un angelito y mágicamente llegó una persona en un carro me dijo estás varada yo le dije sí se bajó él se bajó la esposa y nos desvararon él se llama Andrés y Camila un beso y un abrazo para ellos que me nos desvararon hoy por llanta a mi hija y a mí pero entonces es también eso Pamela que también las personas entiendan que no simplemente puede ser un olor o la plumita o cosas como esas sino que también son personas palabras situaciones que también llegan a nuestra vida a llenarnos de algo muy bonito lo que pasa es que ellos se manifiestan de muchas maneras cierto pero la tarea principal de los ángeles arcángeles de todos estos seres de luz que están ahí para apoyarnos y ayudarnos es acompañarnos en esos momentos de dificultad cierto y hay ángeles específicos que están ahí para apoyarnos en esos momentos en los que tú estás diciendo me varé no alcance algo necesito que el tiempo se retrase necesito llegar a un lugar necesito que en el banco me pase algo extraordinario y hoy me aprueben algo que necesito entonces ellos lo que hacen es usar a personas o se pueden manifestar en formas humanas y hacernos ese tipo de favores cierto o sea de cosas que uno diría ve si es una persona pero después tú pues sabes quién es cierto en tu caso sabes quién te disparó y lo recuerdas pero muchas veces tú no tienes ni idea cómo llega una persona a salvarte de lo que sea cancelado solo escribiendo de un robo de una situación momentánea de dolor llega una persona y te dice una palabra y tú dices por esta persona quién es de dónde salió por dónde entró no la conozco entonces pueden pasar ambas cosas o que ellos se manifiesten a través de de alguien humano que ya existe y entran como un momento para hacer esa tarea que necesitan hacer con nosotros o que ellos tomen forma humana de manera muy corta para hacer esa tarea que vienen a hacer y seguir entonces esto es como muy mágico y muy bonito y que todos lo podemos experimentar perfecto Pamela nuestros televidentes se conectan con el tema que traemos esta tarde contigo así que vamos a saludar a Jorge Cardona que nos llama desde Campo Valdés Jorge ¿cómo estás? Carlos Enrique Cardona ¿cómo estás? Bienvenido a El Oliendo Muy bien lo que pasa es que así el 15 de abril puedes saber cuál es el ángel mío perdón no te escuchamos la pregunta es tú quieres saber cuál es tu ángel y naciste el 15 de abril creo que también tenemos que saber cuál es el año en mi caso no yo no necesito ni el cumpleaños ni el año nada listo listo se cuida el arcángel Miguel el arcángel porque esa es otra cosa que yo quiero diferenciar nosotros tenemos hay ángeles hay arcángeles ¿cierto? los ángeles son los que más cerca están de nosotros y tienen funciones mucho más cotidianas y los arcángeles son seres de luz con funciones muchísimo más profundas y grandes en nuestra vida y cuando ellos están los arcángeles vienen a acompañarnos los procesos que hacen con nosotros son relativamente largos así que tenemos arcángeles por periodos de tiempo largos a él en este momento lo cuida el arcángel Miguel porque tiene un proceso de vida que no ha acabado de solucionar un proceso personal de misión de vida de reencontrarse con él de reorganizar su vida entonces Miguel lo cuida una cosa es ya saber quién es su ángel de la guarda pero normalmente la única persona que tiene acceso al nombre del ángel de la guarda en caso de que le parezca importante es cada persona entonces lo que debe hacer él es si quiere saber ya el nombre de su ángel de la guarda es por ejemplo en las noches decirle a su ángel de la guarda yo quiero despertarme y saber cómo te llamas y ellos buscan un nombre para que uno los reconozca ellos no necesariamente tienen que tener nombres pero entienden que son importantes para nosotros así que si nosotros lo pedimos ellos no lo asignan no lo entregan así que si quieren saber cuál es su arcángel nos llaman al 268 60 y 30 y con toda seguridad Pamela nos va a contar Pamela y cuál es el ángel de Sandra o el arcángel de Sandra pero antes de eso yo quiero agradecer a Carlos a Carlos Enrique que se comunicó con nosotros gracias por participar en Loleando y no sé pues referente a la pregunta que hace María Victoria no sé qué puedas decir Pamela pues a Sandra la veo como con el arcángel Gabriel realmente no es el único te veo con tres pero siento que el arcángel está mucho contigo Pamela se liberan la cara cuando dijiste tres pero sí o sea a ella le faltó pararse aquí y decir es que mejor dicho me paro veala ella estaba en una felicidad entonces yo también por favor me dices de mis seis ángeles me dices por favor de los seis tíos tú tienes tres yo sé o sea y yo Pamela aquí a quién tengo Chamuel Chamuel que bueno ay qué bonito y para los que no saben el ángel Chamuel es el guardián de pues explícanos un poquito acerca del arcángel Chamuel les voy a decir de ambos bueno el arcángel Gabriel lo conocemos más cierto lo conocemos más porque pues tradicionalmente nos habla sobre todo de Gabriel Rafael y Miguel entonces lo conocemos más porque es el arcángel de la enunciación bueno y en este caso es el arcángel él la acompaña porque es el arcángel de la comunicación pero además tiene un proceso con ella específico de limpieza a través de la palabra para otros yo no sé tú qué haces si ayudas a otros si como que reúnes gente y hablas y a través de esas palabras que dicen que están muy encaminadas también como a como a la luz sanas pues sin trabajar con gente entonces eso es como muy 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 bonito y por eso él te hace una compañía tan grande pero por eso no es solo uno sino que son tres en tu casa y ya el arcángel Chamuel es la energía del amor y es la energía del amor a todo nivel no es solo la energía del amor del amor de pareja no es la energía del amor en este mundo del amor propio del amor en pareja del amor en familia y en tu caso una de las grandes misiones que viniste a hacer en este plano tiene que ver con la familia pues como con la unificación de la familia dan amor en familia a veces te entregas un poquito más de la cuenta pero eso no lo vamos a decir ya pues más porque pues porque hay que cerrar obviamente cosas que son ya únicas para cada una de ustedes mira que interesante lo que nos está contando Pamela hoy tenemos más llamadas que este tema a nuestras lolas y a nuestros lolos les encanta Rosalba ¿cómo estás? muy bien feliz feliz porque puedo participar en el programa contenta de tenerlas cada tarde me fascina esa no digo ángel pero esa aura que ustedes tienen de verdad que me fascina porque saben llegar a las personas y esta angióloga también me gusta mucho quisiera saber cuál es mi ángel yo nací el 8 de junio del 59 Rosalba gracias por tu llamada y además ella con su voz y su expresión como que inundó el espacio ¿se dieron cuenta de eso? de una energía hermosa bueno que estés con nosotros Rosalba gracias ¿qué le vamos a decir a nuestra televidente? Pamela se le siente se le siente esa energía que ustedes lograron también percibir y esa buena vibra que tiene yo la siento mucho con el arcángel Uriel el arcángel Uriel una de las formas de abundancia es el dinero claro está pero la abundancia es absolutamente todo lo que podemos tener alrededor de nosotros mucho amor muchas personas todo lo que podemos representar que sea importante para nosotros pues allá la siento infinitamente con el arcángel Uriel con esa luz amarilla así vibrante alrededor de ella Pamela creo que se celebraría mucho ese aura lindo qué bonito Pamela en estos días que empieza como a entrar en algunas personas de nuevo la desesperanza de decir Dios mío otra vez encerraditos qué bueno que nos cuentes en dos minuticos en un minutico qué pueden hacer en la noche para poder tener paz para poder conciliar el sueño para poder agradecer por el día que se termina pero también para poner en manos pues los que creemos en Dios o los demás pero que como un ritual bonito para que la gente pueda descansar y pueda poner todo como en manos de sus ángeles y arcángeles así es son momentos difíciles y por ahí dice que la fe la fe cuando se pone a prueba cuando tú estás pasando por momentos como esto ¿cierto? decirle a alguien que tenga fe cuando no tiene empleo es difícil decirle a alguien que tenga fe cuando está perdiendo un bebé o alguien que ama no es tan simple pero es ahí cuando definitivamente todas esas herramientas que tienes que te enseñaron que has buscado que sientes en tu vida porque también es muy intuitivo tienen que salir como hacerse manifiestas así que uno de los rituales que a mí me gusta y me parece que es supremamente simple porque además recomiendo cosas que se puedan hacer si yo no lo hago pues no lo recomiendo es que uno debería coger un papel porque hay una transferencia energética de la mano y del cerebro específicamente a la hoja donde tú escribas todas esas cosas que quieres cambiar que no quieres pues las escribes dices agradezco todo lo que recibo pero quiero cambiar en mi vida esta situación esta, esta, esta lo pongo en manos de Dios y espero que pase en un tiempo del aquí y el ahora cercano y al final prenda en una enciende en una vela el color que quieran puede ser amarilla puede ser verde también muy intuitivo muy, muy por lo que ustedes sientan y si no eligen ningún color usen una blanca queman el papelito no tiene que ser grande queman el papelito y al final ojalá busquen una un cristal cualquiera el que les guste un cuarzo un cuarzo rosa una matiza lo que quieran y se la pegan en el corazón un ratito en la zona del corazón y se la den dejan por ahí media horita y se lo entregan a los ángeles a los ángeles y les dicen a ellos que vengan ellos a llenar de confianza y fe lo que falta llenar porque cuando esto nos desespera a tal nivel es que falta fe es que falta confiar en que todo tiene un propósito y no hay nada que nos ocurra por accidente todo tiene un propósito hermoso en nuestra vida pero lo tenemos que ver así gracias por ese mensaje final que dejas hoy aquí en Loleando seguramente has tocado muchas fibras incluida a mi compañera María Victoria que la noto ahí un poco emocionada Pamela gracias un abrazo para ti es con mucho amor gracias a usted feliz tarde chao y quiero saludar también a Julieta creo que nos había llamado de Robledo no alcanzamos a pasarla al aire así que un abrazo para ella y pues ya sabes sigue en sintonía de Loleando nos vamos se pasa el tiempo aquí volado nos vamos ¿cómo te pareció Lolear? delicioso me encanta bueno entonces las veces que sea necesario acá mejor dicho vas a estar acá sentada con nosotros Loleando cualquier día que te venga Beatriz y estamos las tres me encanta y algún día vamos a misión posible eso nos vemos mañana cuatro y media de la tarde para que Loleamos delicioso en casita y acá en Medellín chao chao